En febrero de 2018, la OMS declaró que las condiciones para que una enfermedad de efecto contagiosa aparezca y se disemine por el mundo estaban dadas. De acuerdo al médico Jorge Panameño, las investigaciones científicas de años atrás podrían cumplirse, e hizo énfasis que en febrero del año 2018, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud publicaron una lista de enfermedades que deberían de ser una prioridad en la atención e investigación, debido a la grave amenaza que representaban para la salud pública. Y de acuerdo a él, las autoridades de salud deben de estar alerta por la enfermedad X, una mucho más peligrosa que el COVID-19. El término X significa que no se conoce, pero que están dadas las condiciones para que esto pueda surgir. Y entonces que insta a los sistemas de salud de los países miembros a que creen las condiciones para estar vigilando y observando la actividad. La enfermedad X aún no se ha manifestado en ningún país, pero desde el 2018 algunos expertos han mencionado sobre la vigilancia que se debe de tener. En la lista de investigaciones se conocía la amenaza del ébola, el zika, la fiebre Lhasa, la fiebre del Valle Riff, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad de Nipah y los síndromes respiratorios de SARS y MERS. Pero en el informe aparecía una más que llamó mucho la atención de los científicos, de la cual no había suficiente información. Fue denominada como la enfermedad X. Expertos en ese momento señalaron que esta podría ser un patógeno capaz de ser altamente contagioso y ser una amenaza latente para la raza humana. Se habla de una enfermedad, de un agente que sería mucho más contagioso que el coronavirus causante de la COVID-19 con una letalidad mayor. Y precisamente con esta información brindada por el infectólogo Jorge Panameño, también buscamos la postura del ministro de Salud Francisco Alaví para conocer su opinión con respecto a esto. No solo el infectólogo nacional lo ha comentado, sino que a nivel mundial se está expresando que cada vez con más facilidad vamos a estar enfrentándonos a situaciones de enfermedades infectocontagiosas a nivel mundial por las características de lo que se está sucediendo a nivel internacional y precisamente hay que estar preparado. Las condiciones en las que vivimos hacen que la posibilidad de que surja un agente de esta naturaleza es bien grande. Y obviamente no se trata de la COVID-19. Este día la OMS en su conferencia de cada martes y que es la última de este 2020, hacía un llamado a la población a tener precaución por el COVID-19 y también a estar alerta porque no es lo único que podrían tener, ya que otros virus pueden generar amenaza en los seres humanos. El mundo, por lo tanto, cada vez es más complejo en el marco de estas diferentes pandemias, con la posibilidad de que surjan nuevas pandemias mundiales, mientras todavía estamos lidiando con las dificultades de las pandemias que nos acucian actualmente. Y simplemente quería decir que al final del día simplemente no podemos dormirnos en los laureles, aunque tengamos vacuna, aunque tengamos cura, porque se necesita más, eso no es más que un primer paso para acabar y erradicar esta pandemia, los desafíos a los que nos enfrentamos. Con imágenes de Roberto Linares para el noticiero Briseida Morán. Gracias por ver el video.